Tachur, líder en Contact Center y Revista Anuncios Globales presentan Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Esperándose y encuentren de maravilla. Otro mes más para ustedes y otra entrevista que tenemos en exclusiva para todos los amantes del teatro que hacen que aquí amamos el teatro de todas sus modalidades. Y el día de hoy vamos a hablar de una obra muy, muy interesante, muy reflexiva, muy filosófica y sobre todo que habla de temas que todos debemos de tener en cuenta siempre. Todos somos Hop y con nosotros está aquí en exclusiva mi amigo Miguel Pizarro para hablarnos de esta magnífica obra. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Daniel. Gracias por tu espacio, gracias por tus palabras, porque lo dijiste muy bien. Bien, esta obra tiene una situación muy especial. Resulta que, cuidado, es un texto que está sacando del Antiguo Testamento, un texto del libro de Job, se convierte en algo muy importante para muchas religiones muy severas de hoy en día, muy serias y de amplia tradición. Estás hablando de un personaje que para muchos es un héroe, para muchos es un santo. Entonces, hay que andar con cuidado, porque además, para la literatura universal, además de que esto pertenece al Antiguo Testamento, fíjate que para la literatura universal consta como una joya, y a las pruebas me remito. Fíjate que hay una obra que es más para nuestros días, no tan alejada como esta, que es del siglo V antes de Jesucristo, que se llama Fausto, y la escribió Goethe. ¿Sabes qué pasa en esa obra? Que una de las escenas corresponde al libro de Job. Esta obra, el libro de Job, inspiró a los grandes de la literatura. No, 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 no estamos hablando de medianos ni nada de esto, estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de Goethe mismo, estamos hablando de Cervantes, estamos hablando de Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de todos los arquetipos que puedan manejar las líneas teatrales y sus narrativas, el primer arquetipo fue este. Y dices, ¿arquetipo? ¿Arquetipo? ¿De qué me estás hablando? Bueno, dentro de la tipología de personajes, hay personajes, por ejemplo, como la investidura que tiene el personaje mismo del rey Lea o Hamlet. Entonces, todos toman un poco de este. ¿Por qué? Porque fíjate la trama, buen Daniel. Resulta que el adversario, o se hace Lucifer, o se hace Satanás, o se hace el diablo, que recibe muchos nombres y también muchas formas, resulta que llega a los aposentos celestiales. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. ¿Y qué haces ahí si tú desprecias al género humano? Y sigo pensando igual, no hay uno que se salve. Tu creación es una creación fallida. ¿Estás seguro? Y tú me lo preguntas. Si se traicionan y se matan entre sí. Si quieres, te lo puedo demostrar. ¿Demostrármelo? Para eso me tienes, ¿no? Para eso soy tu oponente. Y por eso está el ajedrez aquí. Entonces, como una jugada de ajedrez espiritual, filosófica, teológica e intelectual, se presenta un juego aparente, porque Dios, ¿quién sabe si se presta a esos juegos? Entre el bien y el mal. Y entonces está en juego, ¿qué? La credibilidad del hombre como que vale, como creación, la pena. Ya me dirás si este dilema no es importante. Además, sucede una cosa. Tuvimos un proceso de adaptación. En ese proceso de adaptación, nosotros lo que hicimos fue valernos de la multimedia para hacer una situación atractiva, visual y estética para los espectadores. El texto lo trasladamos a una situación más vigorosa, sin desvirtuarlo. La esencia está ahí. El dilema está ahí. Son las mismas palabras, son las mismas frases, pero puestas en un contexto más moderno. De tal manera que Job, si se presentaba en estas versiones como un hombre con vacas, con ovejas, camellos, tiendas, hijos y toda esta situación un tanto enmarcada en el desierto, nosotros lo que hicimos fue hacer un Job para todos nosotros, un Job ejecutivo, un Job millonario que de pronto lo pierde todo. ¿Y por qué hicimos esta traslación a este tiempo? Para que no lo usemos como pretexto para no comprender. Yo quise que llegara a nuestras fibras sensibles de hoy en día. Estamos ante un mundo convulsionado, que están ocurriendo muchas cosas. Hay excesiva contaminación, que no estamos haciendo caso. Nos estamos acabando el mundo. Nos estamos acabando entre nosotros. Hay guerras. Hay sin razón. Hay un bombardeo gigantesco por un nuevo elemento que es el Internet. Si nos metemos en el Internet, se ha convertido en un cultivo de muchísimas cosas, en donde tendremos el criterio para decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Quién nos está defendiendo ahí? Entonces, todo esto lo tocamos en esta obra. Entonces, Satanás tiene hasta redes sociales. Ustedes saben si quieren conectar con él, pero tiene redes sociales. De hecho, su red social se llama Adversario 999. ¿Y por qué? Porque el 666 ya estaba ocupado. Oye, fíjate que qué padre que hacen esta, que trasladan una obra o un contexto tan bonito, tan padre, que fue un contexto bíblico, en donde Job pierde todo. Y que era una persona muy linda, que tenía esposa, tenía muchas, muchas propiedades. Y al final lo pierde en un acto muy de fe. Y de ahí viene una frase muy icónica para todos, ¿no? Dios quita y Dios da. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y ahora lo trasladamos a la época actual, como tú comentas, con un ejecutivo, con redes sociales, porque es un, digamos, problema que siempre ha habido. Sí, así es. Es anacrónico en ese sentido. Porque puede estar en cualquier tiempo y lugar. Porque es una constante en la vida de cualquier individuo. Por eso le pusimos Todos Somos Job, porque todos estamos incluidos en esta invitación. No es una cosa exclusiva de que nada más vamos a hablar de un, de una parte de la población o una parte de la humanidad. No, la verdad es que no. De tal manera, Daniel, que nos ha sucedido, porque nosotros ya venimos de una primera temporada y de una gira. Entonces te podemos contar, les podemos contar, qué hemos recibido como respuesta y cómo nos ha ido, al menos hasta el día de hoy, en nuestra andanza y en lo que hemos entendido hasta el día de hoy. Pues resulta, Daniel, que nos hemos encontrado, que hemos ido de pronto a teatros muy importantes y a lugares muy humildes. Entonces, por eso sí te digo que Todos Somos Job. Fíjate nomás. Hemos estado en el Palacio del Arzobispado, al lado del Palacio Nacional, ahí en la calle de Moneda, en lugares tan, tan rococos y tan sofisticados como eso, como también en Zongolica, en donde tuvieron que buscar un lugar porque no tienen ni casa de la cultura. Entonces, llegar a Zongolica tiene un camino también difícil, sí, pero fíjate que cuando las cosas son difíciles es porque al llegar a ellas, como el arco iris de Dorothy, puedes encontrar un tesoro, Rainbow, allá, detrás del arco iris. Y entonces, acá encontramos efectivamente un regalo y quizás la mejor presentación de Job. ¿Por qué? Porque nos encontramos gente ávida de eventos teatrales, de situaciones así. Se fueron todos guapos, hermosos, porque se arreglaron, ¿ves? Todos se pusieron sus galas para ese día. El lugar que encontraron fue una hacienda, una hacienda que curiosamente las páginas de nuestra historia pertenecía a una prima de Maximiliano hasta allá. Imagínate tú qué datos. Y entonces, era una hacienda que no tenía techumbre, salvo el área del público en plan redondo. Y, por lo tanto, nos tocó, fíjate tú, qué situación. Hablar de Dios sin tener un escudo como el Capitán América para que nos cubra de lo que pensamos y de lo que decimos. Ahí, de pronto, inquiríamos a Dios de manera directa. ¿Ve qué fuerte? Luego, el piso para mí era barro, era tierra, era lobo. Entonces, el estar en contacto, porque es algo descaso en un principio, el estar en contacto con esa tierra y con esa situación se volvió algo electrizante. El público incluso hasta hablaba en el sentido de cuando yo hacía frases, preguntas y tal, ellos también se metían, como si fuera casi un fútbol, diciendo gol o no, penalti o lo que fuera, hace cuenta que era una situación así. Qué impresionante, qué increíble y qué bonito. De tal manera que, entonces, el regalo más importante, como resumen que les puedo decir, que ha sucedido en toda esta senda que hemos recorrido hasta el día de hoy, ha sido el regalo del público. Porque si algo tiene como misión el teatro, es que te deje algo. No todo es jajaja, jujujú, y estar ahí en el oro peli, en la tontería. De pronto también hay un compromiso de hacerte mejor, o dejarte pensar, o llevarte algo para casa. Entonces, aquí de pronto, el público agradece. Agradece el escrutinio, la flagelación y la lija que es para quitarte las capas de tantas protecciones que te pones para poder hacer ese viaje, valiéndonos de la inducción de las palabras de Job, para que tú escribas tu propia historia. ¡Guau! Oye, fíjate que ya me quedé así como bien expectante ahorita, porque estaba muy metido en lo que estabas comentando, de esta parte de... Estaban sin cubierta, en el barro. Imagínate lo filosófico y lo importante y la conexión, la tierra, el barro, la conexión terrenal, y quitas la capa que te cubre la conexión espiritual, tierra-espíritu. Imagínate, o sea, fue algo magnífico que me imagino que se vivió en ese momento. Oye, cuéntanos un poquito, mi estimado Miguel, en dónde se van a estar presentando y qué días se van a presentar. Es importantísimo para que la gente pues vaya a la obra. Por supuesto. Y de verdad te llene de esta energía que traes y que me transmites. Mira, ya, ya te estoy haciendo. Y eso que ve la hora que es, ¿eh? Y que andamos medio desveladones, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Efectivamente, Daniel. Gracias, gracias. Sí, fíjate que hiciste ahí hincapié de esa sensación entre tener el cielo abierto y el barro. La verdad es que lo fue. Ahí sí tengo un tema que eso ya lo platicaremos en otra ocasión más profundamente, pero créanme que me quedé convulsionado. Bueno, vamos a decir dónde estamos. Y eso es otro regalo del Señor. Miren, yo, cuidado, ¿eh? Pueden decir, oye, Miguel, ¿por qué estás en estos temas? ¿Manejas alguna religión? No, no, no. Yo soy libre pensante. Yo tengo mi propio criterio y mis decisiones. No estoy manejando con esta obra un dogma en publicidad. Yo no quiero comerle el coco a nadie queriéndolos llevar por algún sentido. Es el único sentido de la vida y del hombre y sus encuentros en el mundo. Es lo único. Todo lo demás somos libres pensantes, como todos, y lo respeto. Estamos en un lugar que no pudo ser el mejor. Todo el mundo nos dice, no hay otro lugar para Job. Y Job tiene que estar aquí siempre. Eso me lo estaba diciendo el técnico ayer, que estaba alucinando con el lugar, porque estábamos acomodando la iluminación y todo, porque es un lugar muy especial. Fíjate por dónde. Es una capilla. Es una capilla que trajeron piedra por piedra desde hace muchos años. y entonces es una antigüedad protegida por el INAH y se llama la capilla gótica. Está en Revolución 1500, en el conglomerado del Instituto Cultural Helénico y tiene una vibración propia. Entonces, Daniel, por Dios, o sea, hemos hablado de este texto con esta magnitud. Ahora lo pones en este lugar. Esto es una bomba atómica para las sensaciones, por supuesto, porque estoy en contra de las guerras. Entonces, efectivamente, qué poder, qué poder tan increíble y qué comunión tan exacta. Mira nosotros tan taciturnos y tan distraídos y caminando por el mundo a veces con lo que tenemos y tratando de rehacernos en la vida. Hay una frase que de pronto me gusta mucho, que es posee todo aquello que no podrás perder en un naufragio. Aquí, con nuestros cuatro palos que encontramos, con nuestras cosas, con nuestra fuerza que nos queda, levantamos un proyecto de esta magnitud y la fuerza radica precisamente en esta misión. Quizá no en nosotros, que somos poca cosa, en esta misión. Y esta misión nos ha llevado a que de pronto muchas puertas nos quieren cerrar, pero muchas increíbles nos abren y de pronto ha sido una cosa muy especial. Y estamos los viernes, los sábados y domingos a partir de este próximo 12 de abril y vamos a estar todo el mes de abril, todo el mes de mayo, viernes, sábado y domingo en únicas funciones porque no vamos a tener dos. Va a haber una a las ocho y media el viernes, otra el sábado a las siete y el domingo a las seis de todo el mes de abril y el mes de mayo. Dios mediante, por supuesto. Y bueno, impresionante porque, por lo que te digo, el lugar, el lugar hay que darle su crédito también porque no sabes el punto de apoyo que es para este texto. Entonces, en ese en ese entorno que entra el público y su actitud es de oh, porque la verdad el lugar está bien bonito, hay cuadros muy importantes, antiguos, de Murillo y de otros autores. Entonces, tiene una sintonía. De tal manera que de pronto yo me tuve que inventar el saludar al público al final de mano porque de verdad jóvenes, adultos, enfermos, sanos, cuerdos, sabios, según ellos, todos ahí en esta actitud final aplauden por supuesto pero en una situación muy introspectiva y de revisión. Cuando me acerco y les doy la mano y no me permito dar la mano a nadie sin verla en los ojos, Daniel, porque se me haría una falta de respeto. Yo para para hacer este personaje de verdad me limpio me olvido de Miguel y entro en una dinámica de respeto absoluto ante el suceso que va a haber. De pronto hasta amistades me dicen ¡Ay, Miguel! No, 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 no vayas a Televisa porque luego luego te contaminan. Entonces digo tranquilos, tranquilos y entonces como que me custodia para no perder una sintonía que debes de tener para este personaje. Claro, por supuesto y es una sintonía enorme, de verdad, creo que ni mandada a ser para ti y les voy a dejar imágenes de la Capilla Gótica porque es importantísimo que la vean, es un lugar hermoso dentro del Instituto Cultural Helénico y que bueno, hemos tenido oportunidad de estar ahí con varias obras que he admirado muchísimo. Vas a venir, ¿verdad, Daniel? Sí, por supuesto, por allá nos vamos a ver, de verdad, compartir algunas palabras contigo, estrecharnos la mano como tú comentas, va a ser muy importante, siento que eres un gran actor, gran trayectoria y después sí estaría padrísimo que habláramos de otros temas porque fíjate que para hacerles un resumen aquí en la entrevista, por ahí estuvimos hablando con un gran director de cine que tiene una película que tú ya vas a conocer muy bien, Lecciones de Otoño y pues ahí estuvimos hablando con Iván Eduardo, con Eduardo Iván, entonces el mundo es muy pequeño, es muy pequeño, Iván es amigo mío, hemos tenido oportunidad de hablar muy constantemente por WhatsApp y qué bueno tenerte hoy en la entrevista hablando de Todos Somos Hub que se presenta en el Instituto Cultural Helénico en la Capilla Gótica, una de las capillas más importantes porque como dice Miguel, la atención piedra por piedra y es padrísimo porque van a poder adquirir los boletos me parece en la página de Boletópolis, no sé si estoy bien. Así es, así es, puedo acercar el volante a la lente. Claro. Mira, yo de verdad redes sociales yo no manejo, pero la obra sí, entonces estamos, creo que hay un Instagram ahí de Todos Somos Hub y también en Boletópolis está también toda la información y cualquier duda pueden también escribir ahí, hay un teléfono también de contacto y pues nada, estamos, además es un lugar que para como es nuestra Ciudad de México hasta céntrico es y es muy localizable y toda el área, toda, como estamos cohabitando con diferentes teatros, ahí está la gruta, está el mismo helénico, está el claustro, en fin, se convierte también en una efervescencia muy bonita de hermandad teatral, intelectual, porque también ahí hay una cafetería famosa, padrísima, muy linda la cafetería, entonces es un lugar hermoso porque te ofrece también esta ida al teatro de una manera bonita, o sea, hay un jardín, hay donde darse una vuelta por ahí, el café, como les digo, y luego el teatro, y luego salir de ahí y a lo mejor ir a cenar según presupuestos, porque hay todos y comentar lo que viviste. No cabe duda que vas a tener un éxito rotundo en esa capilla, porque es una capilla muy bonita, y a lo mejor no nada más en el recinto, sino que tienes gente apretando, tienes una gran persona, un gran actor, y que tienes ese sello de calidad que lo vas a hacer bastante bien, aparte, este texto bíblico de Job, yo creo que es de los más conocidos por muchas personas, sobre todo por el tema de cuando él pierde todo, y que lo hace un acto un acto muy importante, y que de ahí viene Dios quita y Dios da, entonces es algo muy representativo para las personas que están pasando por algunas situaciones. Fíjate que cuando la linda de Maribel Guardia tuvo esta mala página de perder a su hijo, en una entrevista dijo la frase y de verdad me puse a llorar, dije, qué interesa de mujer, qué bárbaro, y lo dijo así, con una resignación, qué fuerte, qué fuerte, efectivamente. Esperamos por acá, estamos viendo en el teatro. Vale, gracias por todo, chao. Gracias a ti, amigo. Gracias, debajo. Gracias por ver el video.